Gracias, buenas tardes. Tal y como acabas de adelantar, más de 3 mil millones de dólares necesita el gobierno para resolver problemas. Así lo explicó el ministro Isidoro Santana, quien dijo que si esos recursos no se encuentran en el país hay que buscarlo fuera. Tal y como hizo el presidente en su viaje a la República Popular China, donde obtuvo un préstamo de 600 millones de dólares. Pero es que de todas maneras los préstamos se necesitan. Es que se necesitan. Que lo preste el gobierno chino, que lo preste el BID, que se vaya a Nueva York a hacer una colocación de bonos. De todas maneras hay que buscarlo. Señaló que los únicos dos caminos que tiene el país para evitar abultar la deuda es imponer más impuestos y reducir el gasto público. Pero dijo que ambos son difíciles de adaptar para el gobierno. En la República Dominicana el nivel de gasto público es muy bajo. Podríamos mejorarlo, pero no se puede bajar. Porque si se baja tiene efectos mucho más graves en un país con carencias enormes de servicios públicos y de infraestructura. Entonces, en lo que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad es, da bien cómo gastar mejor, pero cómo recaudar más para lograr que el Estado pueda afrontar los problemas de este país. La deuda pública ha sido incrementada en un 850% al pasar de 4.460 millones de dólares en el 2000 a 42.378 millones de dólares hasta febrero de este año. Según datos presentados por el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles obtenidos desde el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. De mi parte es todo. La información ahora retornó al estudio. ¡Gracias!